La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Elizabeth Trujillo, en rendición de cuentas, manifestó que se puede hacer un buen balance de la gestión realizada durante el 2014, que significó avances en las coberturas, y también dijo que se tiene una vigilancia constante sobre las IPS. Las IPS están actuando de mejor manera. Cuando comenzamos a hacer la vigilancia en el Instituto, de las IPS que vigilábamos, el 54% se abría en procesos sancionatorios. ¿Por qué? Porque incumplían los estándares de habilitación. Pero a medida que hemos avanzado, ahora únicamente el 24% están incumpliendo esos estándares y se abren procesos sancionatorios. Eso significa que hay una sensibilización y un cumplimiento por parte de las empresas sociales del Estado, que eso de alguna forma garantiza seguridad en atención a los pacientes. La directora del Instituto también manifestó que gracias a la gestión de 2012, se permitió que en el año anterior se lograra la construcción y adecuación de centros hospitalarios en el departamento. Creo que en el último trimestre estaremos entregando más o menos 9 de los 11 durante este año. Ahí también hay una inversión muy importante por regalías en el Hospital Civil de Ipiales. Ustedes miraron la unidad de cuidados intensivos, 21 camas, que implica tener acceso a servicios de alta complejidad. Con eso la gente que tiene complicaciones de salud va a tener un centro hospitalario muy bien organizado en el Hospital de Ipiales. Son más de 25 mil millones, un gran esfuerzo de la gerencia para poder tener un hospital de frontera muy bueno. Igual en la Unión, en la Unión vamos a mejorar toda la infraestructura de urgencias, la dotación, la red de gases. Se va a hacer un centro hospitalario en La Cruz, se va a hacer uno nuevo en Guaitarilla. Se está planteando las urgencias en Yacuanquer, que se entregarán en el mes de mayo también, y el 1B de Pasto. Finalmente dijo que como nunca, el departamento se ha visto beneficiado por las gestiones del gobernador Raúl Delgado para dejar una red hospitalaria pública en Nariño y que se harán grandes esfuerzos para lograr atención a población no afiliada. De haber recibido el año pasado 54 mil millones, vamos a recibir ahora 9 mil millones de pesos. Es una disminución inmensa. Eso no nos va a poner en riesgo la red pública, porque la red pública tiene que facturar a las aseguradoras. Existen más o menos 121 mil personas todavía no afiliadas en el departamento de Nariño, sobre todo en los municipios de la costa, de la cordillera y en algunos sitios como Santa Cruz y Samaniego. Tenemos que buscar a esas personas, afiliarlas, para eso vamos a hacer un plan con las aseguradoras para que ingresen a estas personas al aseguramiento y de esa manera puedan facturar los servicios. Pero mientras tanto, seguiremos cumpliendo nuestra obligación. Se mantienen los contratos para lo que se llama PPNA, Población Pobre No Afiliada, y lo no posee en lo que nos compete como Instituto Departamental de Salud. Población Pobre No Afiliada